Noticias relacionadas El Capo Capa, el señor del puerto que metía coca en algecidas y su dinero en cajas de zapatos Una mujer intenta quemar a su marido cuando dormía en Alicante, detenida por malos tratos La brigada de boxeadores fuera ocupas en acción, así desalojan un loft de lujo En Madrid, tras un año Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, ha querido despedirse de su hija a través de unas emotivas palabras Puedo llorar, cerrar mi mente, sentir el vacío o puedo hacer lo que le gustaría a Marta, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir adelante Te llevaré en mi corazón, princesa La joven falleció el pasado 7 de noviembre cuando quedó con Jorge Palma, a quien había conocido a través de una aplicación de citas El hombre descuartizó el cuerpo y lo metió en 10 bolsas que repartió por distintos contenedores de la Comunidad Valenciana Ahora, los investigadores tratan de averiguar dónde se encuentra el cadáver de Marta y si la versión que dio Jorge ante la Guardia Civil fue verdadera El hombre, con antecedentes policiales por tráfico de drogas, explicó ante los agentes que Marta y él había consumido grandes cantidades de cocaína También, habían mantenido relaciones sexuales Luego, se quedaron dormidos Tal y como apuntó Jorge, se despertó en medio de la noche y se encontró a Marta sin vida Nervioso, decidió deshacerse del cuerpo Los investigadores buscan el cuerpo de la joven camarera en el vertedero de Dos Aguas, donde ya han encontrado una manta con restos de sangre También, en la casa de Manuel donde Marta perdió la vida, han localizado diversos restos de piel, en el desagüe, que podrían pertenecer a la Valenciana La madre de Marta ha querido dedicarle a sus hijas unas últimas palabras Ambas estaban muy unidas y fue a ella a quien Marta avisó de su última localización La joven le envió a su progenitor a la ubicación exacta donde se encontraba, en la casa de Jorge de Manuel, Valencia, sobre las 6 de la mañana Esa fue la última conexión de la camarera a sus redes sociales, a las que era muy asidua Tras no tener noticias de ellas, Marisol acudió a la policía e interpuso una denuncia por la desaparición de Marta Tras esto, se desplegó un amplio dispositivo que la buscó por todas las zonas cercanas al pueblo de Manuel También, se intentó dar con el paradero de Jorge, la última persona con la que Marta había estado Puedo llorar porque se ha ido, o reír porque ha vivido Puedo cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedo abrirlos y ver todo lo que ha dejado Mi corazón puede estar vacío porque no la puedo ver, o puede estar lleno del amor que compartimos Puedo llorar, cerrar mi mente, sentir el vacío, o puedo hacer lo que le gustaría a Marta, sonreír, abrir los ojos, amar, y seguir adelante Te llevaré en mi corazón, princesa Te ama, tu mami, ha compartido Marisol Burón a través de sus redes sociales Por el momento, el cuerpo de Marta no ha aparecido Punto Y a Jorge se le relaciona con la muerte de otras dos mujeres que fallecieron en circunstancias similares a las que el hombre narró a la Guardia Civil Punto Y a Jorge se le relaciona con la muerte de otras dos mujeres que fallecieron en circunstancias similares a las que el hombre narró a la Guardia Civil Arquí Moro 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 Moro